¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡S señoras y Ramón recruiting ¡Dos más! ¡Última! ¡Buena! ¡Cambio! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Ahí la tenía! ¡Vamos! ¡Última! ¡Ven! ¡No es nada! ¡Cambio de lado! ¡Cambio de lado! ¡Terminamos ese! Coloco los balones al otro lado, por favor